Ha recorrido este camino más de 100 veces. Para Angela Merkel, esta será probablemente la última cumbre de la Unión Europea. Y será igual de complicada que muchas. La estabilidad jurídica es un factor de éxito de la Unión Europea. Por otra parte, debemos hallar vías y posibilidades de volver a acercarnos, porque una cascada de litigios ante el Tribunal de Justicia Europeo no es la solución del problema de cómo aplicar el Estado de Derecho. Los recientes acontecimientos en Polonia son un dolor de cabeza para los líderes de la Unión Europea. Miles de personas salieron a las calles en Polonia después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el derecho nacional tiene rango superior al de la Unión Europea. A principios de semana, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen sostuvieron un acalorado debate sobre el tema en el Europarlamento. No permitiremos que se pongan en peligro nuestros valores comunes. La Comisión actuará y las opciones son bien conocidas. Intervengo en este debate para presentarles los hechos y no para seguir difundiendo historias por razones políticas sobre un polexit o mentiras sobre el supuesto retroceso del Estado de Derecho. Las recientes medidas en Polonia inquietan a muchos, pero no al primer ministro húngaro. Polonia es un buen país, uno de los mejores en Europa, lo están haciendo muy bien. Es un país exitoso, la mejor economía, la democracia es sólida, las elecciones son justas. ¿Cuál es el problema con Polonia? Una opinión que no comparte la mayoría de los líderes de la Unión Europea. Pero nadie busca una confrontación directa. Esperan que Angela Merkel arregle las cosas. Los dos mandatarios ya tuvieron una reunión preliminar, pero incluso después de más de 100 cumbres, para la canciller alemana esta tampoco será una tarea fácil. Gracias.